norma de la megalópolis. Usted va a tener que ir a hacer su verificación del vehículo y obviamente se van a tomar nuevas medidas. Pero ¿qué se está haciendo en esta gran Ciudad de México en temas de preservación del medio ambiente, del ecoturismo? ¿Dónde están trabajando? ¿Cómo están trabajando? Miren, ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al licenciado Fernando Mercado Guaida. Él es jefe delegacional en Magdalena Contreras por el Partido Revolucionario Institucional y allá en la delegación Magdalena Contreras está trabajando mucho con respecto al ecosistema y sobre todo generando fuentes de empleo y de oportunidades en esta delegación. Señor jefe delegacional de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Como siempre a ti Eduardo, un saludo a ti y a todo el auditorio. ¿Qué se está haciendo con estos temas de la contaminación, el medio ambiente, el turismo y la ecología en tu delegación? Este que ha sido el tema con el que desde que empezó la administración hemos buscado generar un sello distintivo de lo que tienen que hacerse a nivel local en la Ciudad de México. La Ciudad de México, el 60% de su suelo es suelo de conservación, es área verde. Nada más el 40% de la ciudad es zona urbana, está poblada. Eso significa que en los grandes pulmones que tenemos al sur y surponente del Distrito Federal, pues tenemos que realizar programas y tener acciones muy concretas, no solo para lo que representa para nuestras delegaciones, sino para el contexto de la ciudad en general. Hemos empezado desde que inició el primer día de la administración con programas psicológicos que buscan mitigar la llegada del residuo sólido de basura a nuestro único río vivo, el río Magdalena, al sistema de barrancas que tenemos en la delegación, programas como Liberate Tus Llantitas, Adiós Cachivaches, etc. Pero desde que empezó la temporada de lluvia, hacemos el pasado con un importante programa de reforestación de todos nuestros núcleos agrarios en San Bernabé, Magdalena, en la parte de los Dinamos, en el ejido de San Nicolás, en toda la delegación también en zona urbana. Al día de hoy quiero decirte, hoy justo día mundial del árbol, Eduardo, que ya llevamos siete mil árboles plantados en diez días. Hoy el jefe de gobierno nos acompañó al ejido de San Nicolás Totolapan a sembrar uno más, junto con su equipo de trabajo, junto con la secretaria Tania Müller, pues demuestra de apoyo a esto tan importante que es mantener nuestros bosques, nuestros pulmones en en buen estado. Lo decías ahorita, pareciera que todo el tema ecológico se reduce a lo que podemos y no podemos hacer, a lo que representan los automóviles, a lo que representan las industrias, pero nadie voltea a ver que la la al único espacio en la ciudad que realmente puede contrarrestar el el deterioro ecológico, el daño ambiental que generan los automóviles, que son nuestros bosques. Fernando García, Mercado Guaida, tú ya como jefe delegacional, me imagino que has enfrentado toda esta situación de la crisis ambiental que hemos vivido en la Ciudad de México, donde no se encuentra la manera de corregir toda esta situación. Tú desde la delegación crees que sería prudente tomar nuevas formas de obtener energía, por ejemplo, energía solar, energía eólica, como para utilizarla dentro de tu delegación, convertir tus vehículos, por ejemplo, que se utilizan ahí para recolección de basura y los que dependen de la delegación, convertirlos a energía renovable. ¿Están pensando ustedes en algo al respecto? Es una gran alternativa, sobre todo una delegación semirural. Hay colonias, las partes más altas de la delegación, donde estamos considerando las alternativas de no solamente la generación de energías alternativas para prestar servicios públicos. También de otro tipo de servicios, por ejemplo, como en el caso de los drenajes, el drenaje de la ciudad, conocido por todos, está colapsado, está lleno de fugas, el drenaje es una fuente de contaminación importante y sobre todo en las partes altas de contrasto, también de Loro Obregón, de Tlalpan, en Xochimilco, en Impalta, todavía tenemos colonias completas que descargan, el drenaje descarga en nuestros sistemas de barrancas, lo cual representa un daño ecológico reparable, considerando además que estas barrancas son aquellas a través de las cuales se recargan los mantos freáticos. Ya las barrancas sirven para recargar el agua de los pozos, del agua de lo que posteriormente se extrae los pozos. Entonces, pensar en sistemas de biodigestores en las colonias de la parte alta, por ejemplo, el lugar de drenaje representa una alternativa ecológica sustentable, pero además no cara, eso es importante decirlo. Esta resistencia que ha habido por muchos años del gobierno de la ciudad a desconocer, a no ver a los ojos, es un problema que además mismos actores de la ciudad generaron, que fueron las invasiones al suelo de conservación. Hoy no hay un solo programa de vivienda sustentable o de vivienda popular para la gente que vive en estos lugares por más de 20 años. Y entonces pareciera que lo que hay que hacer es no voltear a ver, no meter servicios, pero tampoco generar una alternativa de vivienda. Nuestra posición es que aquellas colonias que ya están conciliadas hay que regularizarlas e invertir a partir de ello en sistemas de captación de agua, en sistemas de drenaje a través de biodigestores, de generación de energía eléctrica sustentable y ecológica alternativas, hacer las colonias ecológicas y que se evite este daño, este daño que están generando el día de hoy por no atender el problema. Mira, nos está llegando un mensaje de la señora Petra, de la Magdalena Contreras, donde nos dice que tiene problemas muy graves con la recolección de basura, que luego cuando pasan el camión de la basura les pide 50 pesos a la semana por recoger la basura. ¿Qué está haciendo la delegación, tú en lo particular, con respecto a este problema que se vive en tu delegación? Mira, va muy de la mano con el tema que hablabas antes. El principal problema es que durante años las administraciones delegacionales decidieron por una muy mal entendida política de austeridad no equiparse. Mientras tuvieran camiones que funcionaban, no importaban que fueran camiones de 1970 y que fueran altamente contaminantes. Quiere decirte que aquí en la delegación apenas estamos terminando una primera etapa de regularización de vehículos, quiere decirte que algunos ni siquiera placas tenían en el servicio público. Y por lo tanto tenemos vehículos viejos deteriorados que en una semana se te pueden descoponer 15 y se colapsa el sistema de recolección de basura. ¿Qué estamos haciendo? Te diría tres cosas. Una, una nueva manera de recolectar. En algunas colonias, sobre todo en aquellas que tienen comercios, se están haciendo recolecciones nocturnas. Y esto ayuda primero porque la gente se encuentra en casa y es más fácil que puedan llevar su basura en vez de dejarla en la calle esperando que llegue el camión. En segundo lugar, porque los comercios que cierran tarde, están acostumbrados a ir a dejar esa basura, una taquería, por ejemplo, que cierran las dos de la mañana, pues ir a rentar la basura en la barranca o dejarla en la calle, armarse de los perros y de otra fauna nocida. Sí, o los mismos pepenadores, ¿no? Que llegan, espulgan la basura, lo que les sirve se lo llevan y lo que no lo dejan regado, ¿no? Ese es el mejor de los casos, porque la mayoría es basura orgánica. Claro. Entonces, esta recolección nocturna nos ha ayudado, no puedo decirte que ni toda la delegación la hemos podido implementar. Y la otra es equiparnos. Este año vamos a comprar dos camiones de basura más. No somos una delegación con mucho presupuesto como para una sustitución completa de una flotilla. El año que entra iremos por otros dos, porque eso nos permite sustituir unidades que ya no funcionan, que contaminan, que se descomponen a cada rato, vamos, unidades obsoletas. Segunda, fortalecer la flotilla y entonces compactar las rutas. Lo que pasa en muchos lugares es que el mismo camión antes de tiempo porque el camión viene lleno, ¿no? Sí. Y la tercera es terminar con vicios que llevan décadas, décadas. El problema de no darle un contrato a quien trabaje en el camión de la basura, esto para la vecina Petra y para todos los que nos escuchan, en la ciudad así es. Cuando vemos un camión, un camión recolector de basura, vemos un chofer, es trabajador de la delegación, pero la gente que viene con el chofer no lo es. Es gente que por ganarse unos pesos acompaña al camión para ayudarle en su trabajo y viven de las propinas. Entonces, obviamente se genera también un vicio en que esta gente, si no le das una buena propina, no se lleva la basura, ¿no? Claro, pero también hay que tomar en consideración ahí, Fernando Mercado Guaida, que en tu demarcación muchísimas personas prefieren no salir a tirar la basura y a que pasen a su casa por ella. Eso también debe tener un costo, ¿no? Sí, si lo vemos así y más en una cultura como la nuestra, es algo ya usual. De todas maneras, la única manera de corregirlo es que la gente que trabaja en basura tenga un contrato y entonces sí puedes exigirle al camión que si no recoge, puedes generarle una sanción, puedes cambiarle la ruta, puedes ponerlo a disposición, puedes tomar algún tipo de medida. Entonces, son procesos que llevan tiempo. Quiero decirte que entiendo a doña etcétera, pero hemos mejorado sustancialmente la calidad de la recolección de basura en estos meses, no solo con los recorridos nocturnos. Tenemos brigadas ex profesos trabajando sábados y domingos para recolectar basura en tiraderos clandestinos. Parece que a veces la política pública diseñada desde el papel, desde el escritorio, pues no da resultados, ¿no? De lunes a viernes pasar por la basura parece a veces, o a sábado parece suficiente. Cuando los domingos, después de un convivio familiar, etcétera, la gente saca la basura a la calle o la gente va y tira la basura a lugares lejanos, no inmediatamente fuera de su casa, generando tiraderos clandestinos. Entonces, los contraentes que nos escuchan conocen Luis Cabrera después de la Supervía. Y recuerdan que hace un par de años, esa cuenca, ese camellón que estaba entre el sentido de subida y de bajada, pues era un basurero los domingos a partir de que se ponía un mercado los sábados. Y hasta el lunes iban a recogerlo. Nosotros tenemos una brigada ya sabatina para esos espacios y también dominical. Bueno, ya nos has contestado mucho por parte de lo de la basura. Fíjate, la señora María del Carmen Domínguez, de ahí de la delegación Magdalena Contreras, nos dice los recolectores de basura no tienen horarios fijos y pasa la gente que trabaja, la delegación no deja opción más que tirarla en las calles, esa es una. Luego el señor Ricardo, nada más a secas, no quiso dejar apellido, ni nos manda apellido aquí en las redes sociales, pero nos dice que qué ha hecho la delegación en el tema de cosecha de agua o recolección del agua, porque el gobierno del sitio federal supuestamente está regalando estos sistemas de cosecha de agua y él no ha visto nada ahí en la delegación, en tu delegación. Pues sí, te he hecho muy franco, Eduardo, si lo está haciendo el gobierno de la ciudad, a nosotros no nos ha invitado, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo? No a nivel doméstico, pero sí en el suelo de conservación, la construcción de ollas de captación, de presillas, de muros de gavión para la filtración, de una serie de inversiones en el suelo de conservación de la delegación que permiten primero que el agua, que captar más agua para que el sistema de manantiales y de río tenga mucho más nutrido. El 30% del agua que consumimos los contraerentes, el 30% del cauce del río es agua que consumimos los contraerentes. Son más de 25 colonias que se abastecen solamente del río Magdalena. Entonces, este tipo de inversiones ayudan no solamente a garantizar mayor cantidad de agua en el cauce del río, en el caudal del río, sino además agua de mayor calidad. Hoy que estábamos en San Nicolás con el jefe de gobierno, lo veíamos, tienen ollas de captación de agua de un sistema de riachuelos que abastece 18 colonias de Jalpan y muchísimas colonias de la delegación se suman al caudal del río Magdalena. Entonces, es un programa de muchos años, pero al cual nosotros le hemos dado una inversión importante y seguimiento. Y este tipo de tecnologías que implican programas de transferencia, programas que apoyen directamente a la gente, pues no nos han llegado a la Magdalena Contreras. No tenemos conocimiento porque no nos han invitado. Bueno, fíjate que yo tuve la oportunidad de entrevistar el ingeniero Ramón Aguirre del Sistema de Aguas y nos dice precisamente que tienen un programa de esto de cosecha de agua, nos estuvo platicando. Seguramente lo está de estar haciendo el gobierno de la Ciudad de México y no las delegaciones, ¿no? Que se me hace poco lógico porque si el incentivo es para todos los ciudadanos, pues debe ser para todos, ¿no? Aunque sean del PRI, PAN o de cualquier otra, no solo para los del PRD o los de Morena, ¿no? Tenemos programas bastante selectivos o que tienen un razonamiento territorial que no siempre o pocas veces es acertado. Estos programas, como el que comenta el señor Ricardo, son muy importantes. Nosotros el año que entra planeamos hacer una inversión en los edificios públicos delegacionales para poder captar, para ser sustentables, hacer que la Casa Popular, el Foro Cultural o la Edificia Nacional puedan abastecerse de energía solar, de agua de lluvia, podamos darle dos vueltas al agua. Eso creo que es una inversión que vale la pena. El agua que se utiliza para los lavabos, el agua que se utiliza para, sobre todo para los lavabos, pueda ser reutilizada en los water, por ejemplo, en los excusados. Eso permite darle un mayor, mayor uso al agua y un sistema de reciclaje mucho más, de reutilización mucho más eficiente. Sin embargo, yo creo que el problema más grave que tiene la ciudad, lo vemos en contra, es el desperdicio de agua. Y en eso hay que ser muy claros también para los amigos que nos escuchan. La ciudad ha decidido no invertir en prevenir, en fortalecer la infraestructura hidráulica, la infraestructura de drenaje. El gran porcentaje del agua que corre por la red secundaria se desperdicia en fugas. Y estas fugas existen porque en años no se ha sustituido la red secundaria. Como es una inversión que no se ve, como es una obra que molesta a los vecinos, las autoridades han decidido no hacerla. No hacerla. Abrir toda una calle para cambiar un tubo, pues parece algo innecesario y nadie te lo agradece y entonces el criterio de toma de decisiones parece electoral. Y la verdad es una irresponsabilidad, cosa que nosotros vamos a hacer distintas. Tenemos redes secundaria de agua, a veces, quiero decirte Eduardo, muy lamentable, con tubos con materiales como el asbesto, con más de 60 años y que obviamente además de tener un... Altamente contaminante, ¿no? Es altamente tóxico, es un material y además ha demostrado que es factor y causa de cáncer. Claro. Pero además de ello, pues es un material inestable, vamos, es un material que se rompe fácil y más después de 60 años. Entonces, ¿qué han decidido las autoridades y las administraciones anteriores? Tapar fugas. Tapar fugas y tapar fugas y tapar fugas. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? A partir de octubre, porque ahorita en temporada de lluvias representan obras sucias, obras que complican y que lo cual se hacen más caras. Vamos a sustituir un gran porcentaje de la red secundaria de la delegación. Ya tenemos identificadas tuberías viejas, tuberías fracturadas, tuberías que una y otra vez se les ha dado reparación por porque se rompen. Vamos a sustituir por polietileno de alta densidad, que es un material inocuo, es un material moderno, es un material inflexible, es un material que rara vez se torce. Para eso se necesita presupuesto, Fernando Mercado Guaida. El gobierno central, que hay que llamarle así al gobierno de la Ciudad de México, ¿crees que te suelte presupuesto? Se necesita, tenemos que dar la batalla por más presupuesto, pero te voy a decir algo Eduardo, es más importante el que se hace con lo que tenemos y a partir de ahí pedir más, que simplemente es tirar la mano. Igual hemos escuchado como pretexto en muchos gobiernos en Magdalena Contreras, anteriores, que la cosa era que no había dinero para hacer las cosas. Pues no si el dinero se está gastando en lo que no. Entonces, por ejemplo, tenemos un presupuesto de 12 millones de pesos para sustitución de red secundaria y de 17 millones de pesos para mantenimiento del sistema de rebombeo de agua del río Magdalena. No te voy a decir que eso va a resolver el problema, pero te puedo garantizar que de manera importante vamos el año que entra a tener menos fugas, vamos a tener más agua, vamos a tener la capacidad de llevar agua a colonias donde se les llevaba una vez a la semana, una vez a la quincena, vamos a hacerlo dos o tres veces por semana. Esto requiere un dinero. Y lo que hay que hacer es gastar el dinero en ello. Y lo más importante, Fernando Mercado Guaida, que los ciudadanos, tus gobernados, sepan de lo que se está haciendo y en qué pueden participar. Si me lo permites, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que pudiéramos platicar más a fondo sobre lo que se está haciendo en esta delegación, que sin lugar a dudas es uno de los pulmones más importantes de la Ciudad de México, ¿eh? Así lo es, y aprovechar tu espacio, Eduardo, para invitar a todos los amigos que nos escuchan a que es todo fin de semana, a que en vacaciones vengan a visitar todo el corredor ecoturístico de Magdalena Contreras, la pirámide del Mazatépetl, la comunidad de San Bernabé, donde tenemos un venadario, tirolesa, un albergue, los dinamos, donde tenemos el único río vivo y uno de los mejores espacios para practicar ciclismo de montaña, senderismo, campismo, etcétera. Y el Parque Ecológico de San Nicolás, que es uno de los parques insignia de la ciudad, con producción agroforestal, granja didáctica, espacio para acampar, cabañas. Vamos, alternativas para este fin de semana y para las vacaciones, que muchos amigos de la ciudad buscan en Hidalgo o en el Estado de México y que Contreras se las ofrece a 15 minutos de periférico. Que está además, ¿qué te voy a decir? Son 17, casi 20 kilómetros del centro de la Ciudad de México a toda esta parte de los Dinamos y la Magdalena Contreras, ¿no? Sí, sin pagar casetas. Sí, y además se puede subir a un camioncito de esos de RTP, de los metrobuses, gratis, ¿no? Bueno, de aquí al día primero de julio, por lo pronto. Sí, exactamente, ahorita aprovechamos la oferta. Ajá. Y que muchos vecinos nos decían, antes los Dinamos eran inseguros, hoy tenemos, por ejemplo, un destacamento de más de 40 policías montados, que están garantizando la seguridad de los paseantes. Tenemos ya un programa de recolección de basura y mantenimiento, porque también nos decían que antes estaban muy sucios. Y vamos a iniciar este año con un programma de señalética, de alumbrado ecológico en esta zona, que haga que la experiencia de los paseantes sea una experiencia inolvidable y que no se puede comparar con otros lugares de la ciudad. En serio, es una tierra de aventuras que vale la pena venir a conocer, te repito, sin tener que salir de la ciudad. Fernando Mercado Guayda, me gustaría realmente que nos pudiéramos ver en esta mesa de trabajo para platicar de todos esos temas que tienes en la agenda y que, sin lugar a dudas, son de mucho interés para los ciudadanos, para quienes viven en esta megalópolis, no solo en la Ciudad de México, y lo más importante para tus gobernados. Si me lo permites, me gustaría invitarte a que trabajáramos sobre ese tema. Adelante, tú le pones fecha y con mucho gusto estar ahí saludándote, mi querido Eduardo. Te agradezco mucho por la información que nos has dado y sobre todo por tus comentarios. Muchas gracias y para terminar, Eduardo, hoy Día Internacional del Árbol es importante que todos los habitantes de esta ciudad no solamente adoptemos y semeremos un nuevo árbol, sino que agarremos el que está en la esquina de nuestra casa, en nuestro jardín, en cualquier lugar, en el parque que tengamos cerca y lo adoptemos. Nos encargamos de que el árbol esté en buenas condiciones, de que no lo llenen de chicle, de que no lo ensucien, etcétera. Yo creo que es importante que cada quien se haga responsable de un pedazo de vida, porque no solamente es para hoy, es para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Sin lugar a dudas, te lo agradezco mucho. Fernando Mercado Guayda, jefe delegacional en la Magdalena Contreras, del Partido Revolucionario Institucional. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Buenas tardes. Pues ya ven ustedes todo lo que se ha estado haciendo en seguridad, en materia de agua, en materia de ecología, pero mucho que hay que trabajar. Esta oferta que hacen en materia turística, a pocos delegados les he visto que impulsen su territorio, su delegación, con el trabajo turístico, ¿no? Sin lugar a dudas, es necesario que conozcamos los aspectos de cada una de las delegaciones o de los territorios delegacionales. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos.